No le pidas a Dios milagros baratos, no haces nada y le pides a Dios Esas señoras que dicen, señor que se convierta mi marido, ¿en qué? Dicen que si un hombre le abre la puerta del coche a una mujer, usted puede estar seguro de una cosa O el coche es nuevo o la mujer es nueva Si no, ya nadie se la abre, una señora conocí que me dijo, padre yo tengo 25 años de casada Y mi marido me sigue abriendo la puerta del coche, pero a 40 kilómetros por hora Espero que no seas tú, señor que cambie mi mujer, ¿a qué? ¿Y qué haces tú? Dios no hace milagros baratos ¿Qué significa milagros baratos sin que tú hagas nada? Cuando tú pongas diálogos, salidas, perdón, intimidad, el beso, servicio, etc. Ahora sí pídele a Dios que Él haga el milagro Si no pones lo que tú puedes hacer Cuando yo era novicio, iba caminando en España, ahí en Santander Llego a una parroquia, iba yo de catequista Me encuentro un póster en la puerta precioso que decía Dios se debe reír de nuestras oraciones Cuando le pedimos algo que teníamos que hacer nosotros Se debe reír de nuestras oraciones Dios se encarga de hacer los grandes milagros No lo que está en tus manos Existe el milagro del amor, del perdón, de la compañía, del beso, de la intimidad Eso sí Hay una oración muy bonita que se llama Plegaria de la mujer Que dice Señor Te pido sabiduría para entender a mi marido Amor para perdonarlo Paciencia con sus malos actos Bondad para tratarlo bien Porque Señor Si te pido fuerzas Lo mato a golpes